Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de esta campaña con Alemania. Quedan seis meses para que declaremos una guerra que va a cambiar el mundo. Va a ser una guerra contra Francia. Vamos a intentar tomar todo el norte de Francia y posteriormente, para darle el broche final a esta campaña, que también nos ha ido, intentaremos invadir Gran Bretaña. Para ello, para invadir Gran Bretaña, ya estamos creando una gran flotilla, ¿vale? Vamos a leer. En Hanover y en Elba. En Elba vamos a crear también una gran flota de, bueno, barcos. ¿Por qué estorpederos? No. Es un marino. Vamos a ver si llegamos. Yo creo que... Mira, vamos a quitar todo lo que no sea de estos territorios. Vamos a quitarlo. Croacia. No nos interesan bases militares. Allí nos interesan bases navales. Perdón. Aquí. ¿Vale? Veremos. Venga. Veremos si lo conseguimos. A ver si hay suerte. Desde luego voy a poner todo lo posible para... La electricidad nos sigue faltando. Vale, tenemos que construir electricidad. Azúcar. Nos hace falta azúcar. El trololo es un troleo. Hay un canjeo en Twitch que es trolololo. que lo que haría si lo canjeas sería que aparecería el tío este de trolo y empezaría me quitas el juego me quitas a mí y empezaría a cantar ese tío azúcar venga estamos en septiembre en diciembre vamos a caer sobre ellos tinte nos sigue haciendo falta venga pero vamos bien el mercado más o menos está funcionando ¿podría funcionar mejor? sí podría funcionar mejor pero bueno más o menos está funcionando electricidad es lo que más nos hace falta electricidad pues vamos a hacer más más fábrica de electricidad venga astilleros a tope astilleros a tope astilleros a tope venga ¿dónde está? ¿dónde está? venga más centrales venga bien estamos completando muchas muchas misiones compra 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 es lo que más nos interesa hay una guerra civil en Portugal ni nos va ni nos viene y vamos a ver la que puede ser la última o penúltima guerra vamos a acabar con Francia vamos a decapitar a Francia vamos a tomar París vamos a humillarle vamos a tomarle París y si todo va bien planificación centralizada amigo bueno si todo va bien esto no en 1900 ya tenemos completada la conquista europea no haría falta llegar a 1936 perfecto voy a poner papel estamos ganando casi medio millón esto es una locura estamos en enero ya se nos ha pasado la fecha vale jugadas diplomáticas transformar en marioneta a Austria no podemos perder esta oportunidad de transformar en marioneta a Austria y vamos a por Francia pero no podemos perder esto el estripador entre rejas perfecto ojalá se dejen se dejen vasallizar sin mucho esfuerzo venga el imperio otomano se pone al lado de Austria pero venga ya el imperio otomano no se ha rendido si imperio otomano imperio otomano me gustaría que fueras el siguiente pero no puedes potencia importante no reconocida que pena tío bueno pues Austria ha caído ya está de nuestra de nuestro lado vamos a por Francia vamos a por esta pelea que queríamos contra Francia cambio de régimen ¿podríamos cambiar de régimen? paso conquista estado la isla de Francia pero es que no vamos a pedir solo la isla de Francia vamos a pedir también Normandía vamos a pedir también Bretaña queda algo más Bretaña Normandía isla de Francia ostras y no hace falta Picardía 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 o Picardía en nuestra creo que Picardía en nuestra y champaña también va mal vale ta 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 Orleans 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 y lo irá venga creo que los dos no va a ser posible conquista de estado Orleans y nada y lo irá imposible ah pues sí ah pero avisadme si hay fallos si hay fallos de que se me escuche mal hola hola probando avisadmelo en el momento y lo corrijo por favor por favor por favor que es muy importante considero que es muy importante que se escuche bien ha sido momentáneamente ha sido el lado oscuro Darth Vader vale vale muchas gracias isla de Francia Normandía Bretaña Orleans lo irá se acaba se acaba Francia se acaba Francia vamos a movilizar todos los generales vamos a mandar a los principales allí al frente y no sé si nos hará falta a ver lo típico es que Rusia entre no no van a entrar no van a entrar y nuestras flotillas el problema de nuestras flotillas es que están tardando mucho ¿dónde están nuestras flotillas? ¿no me han dado yo construir flotillas? imperio tomano se pone del lado del lado de Francia ¿no me han dado yo construir flotillas? ¿por qué no están construyéndose? ¿por qué no se están construyendo las bases navales me están vacilando ¿o qué? vale ¿quién se ha unido? imperio tomano os voy a arrasar imperio tomano encima no tenemos no tenemos frente deberíamos tener un frente deberíamos tener un frente con esta gente ¿no? ahora está bugueado ¡cuántos generales! ¡qué pesadilla! Egipto se pone al lado de Francia tío están todas todas las todas las colonias ahí al lado de Francia ¿habrá que movilizar? vamos vamos a por Francia que es lo que más me preocupa lo otro ya es bastante secundario lo otro es bastante secundario podríamos ¿habéis visto la cantidad recluta que tenemos? dos mil reclutas voy a activar los reclutas me da igual perder dinero bueno con esto ya supas que es suficiente ostras tío puñetero franceses es que tenemos que tomar las ciudades como no tomemos las ciudades perdemos la guerra venga 32 33 tenemos 122 de promedio de ataque de defensa de promedio de ataque de defensa ellos tienen 91 y aquí como va el asunto tenemos 133 ellos tienen 55 y estamos perdiendo 200.000 diariamente es una locura lo que estamos perdiendo vale pero bueno es sostenible es sostenible tenemos reservas de oro y un aplauso porque están aguantando súper bien se hunden nuestros convoyes es lo típico pero bueno tenemos mil tropas allá tenemos mil tropas ellos tienen 500 esto debe de ser debe de ser el fin de Francia ojalá que sí va pilladísimo 1200 ellos van a ser 600 ellos también están reclutando guerra de Cuba esto que es independencia de Cuba o que más o menos un poquito antes de lo históricamente correcto pero pero bueno casi casi menos ostras nos han hundido con boyes y ahora estamos en menos mil menos mal que tenemos una economía súper sólida que es lo que nos falta voy a deber mucho dinero pero tenemos una economía que aguanta todo tenemos una economía que aguanta todo los motores los clíperes la electricidad tío yo no sé bueno es que a día de hoy te iba a decir yo no sé en qué se usa la electricidad a día de hoy vale en todo no avanzamos no avanzamos y si hacemos un desembarco pero apenas tenemos 35 flotillas sí que es verdad que nos hace falta un almirante organización de astilleros exploración especialista tanque con boye con omisión hedonista exploración vaya basura bienvenido es 2002 y fijo fom muchas gracias bienvenido a ver hay un alguien mejor nada no hay nadie mejor bueno pues a este almirante lo vamos a ascender para que comande todo lo vamos a ascender de nuevo lo vamos a ascender hasta que esté al tope venga vamos a decir que haga una invasión naval a bretaña vale llévate a quien quieras tío vamos a ver si sale bien la invasión a bretaña estamos a punto de perder la reserva de oro submarinos supremos prefiero que sea un buen comandante una universidad más 10% defensa de armada no lo sé mira por aquí hemos entrado al final se siguen hundiendo nuestros convoyes nos siguen complicando mucho la vida lo están haciendo bien o sea la armada la armada francesa es 82 flotillas no está mal no está mal pero venga nuestro ejército de tierra se supone que es el mejor del mundo aunque hay algunas cosas que creo que no la hemos aplicado que deberíamos haberlo hecho como por ejemplo la de la ametralladora a ver dónde está la ametralladora una artillería a esto las ametralladoras no las hemos todavía no las tenemos inventadas nuestros convoyes se hunden nada esto es paciencia parece que ganamos aquí a los egipcios vale creo que va a comenzar invasión naval a ver si empieza hemos conquistado un trocito hemos conquistado un trocito aleluya venga dios mío nos están destrozando todos los convoyes todos mira hay una batalla naval vaya miércoles de desembarco vaya miércoles de intento desembarco es que ese es el problema que tengo seremos capaces de derrotar a Gran Bretaña me cuesta creerlo me cuesta creerlo sobre todo nos hace falta esto penalizador de desembarco difícil bien 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 estamos entrando ya estamos entrando ya fijaos todo lo que se está construyendo es una locura tío es una locura lo ha puesto en construcción automática para no complicarme demasiado la vida tenemos 60 de puntaje de guerra ellos tienen tan solo 15 cuando lleguen a menos 100 se arregnen quizás mucho antes y me mola me mola ver a Austria tío me mola ver ahí a Austria ya pronto la podremos anexionar oye señores ¿alguno ha estado aquí con el juego anterior? el de Dark and Darker me ha encantado ese juego es una puntera pasada Dark and Darker venga vamos lo que pasa es que no va a salir hasta el año que viene vale el imperio tu mano capitula y nada esto lo vamos por pura fuerza por pura fuerza la cuestión es a pura fuerza podremos invadir Gran Bretaña que pensáis vale ahora si tenemos esto de las armas automáticas podremos a pura fuerza invadir Gran Bretaña tengo mis dudas tengo mis dudas vamos a estar vamos a estar hundiendo muchos convois venga tío pero hemos tomado París que es lo más importante si esa de Francia está tomada nosotros más 46 de ellos de puntaje yo menos 48 o sea esto está ganado cuestión de tiempo cuestión de tiempo y lo he dicho capitula Egipto el problema es la economía o sea nos han nos han destrozado ostras que guapo esto esto lo habíais visto alguna vez no lo había visto yo era una especie de trinchera ahí venga venga vamos a perseguir donde hay otra batalla que guapo tío a lo mejor esto está desde primer día y yo sin enterarme vale que guapada tío vosotros lo sabíais que guapada tío nuestros convivios han hundido gracias por la novedad Francia se va a quedar sin cabeza Francia ahora mismo la tercera potencia mundial creo que después de esto España y Rusia lo van a adelantar estoy casi seguro está muy bien muy bonita Francia muy bonita aquí París con la torre Eiffel los tranvías o tranvías no ferrocarriles aquí no tienen un ferrocarril ah hemos hecho la paz con España estaba en guerra nuestra contra nosotros no me había dado cuenta bueno menos 97 enseguida van a capitular ya está bueno 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 ¿dónde está Francia? ¿dónde está Francia? ¿dónde está Francia? muy buena Michelle ¿qué tal? pues está sigue en tercera posición tío o sea me estás diciendo que Francia solo con este trocito ya es más poderosa que España con toda la península bueno con casi toda la península qué fuerte ¿no? qué fuerte está muy cerca es muy cerca y Rusia con todo este territorio todavía tiene menos fuerza que Francia no me lo creo no me lo creo no me lo quiero creer bueno y vamos a vamos a ver si somos capaces o no vamos a ver si somos capaces o no pero eso sería ya lo más bonito ¿no? sería invadir Gran Bretaña ¿seremos capaces o no? tenemos en nuestra defensa decir que tenemos una flotilla de 90 90 barcos menos quizás pero bueno 80 pero de última tecnología de última tecnología entonces quedan 22 meses no voy a esperar 22 meses voy a declarar la guerra ya voy a declarar la guerra ya vamos a ver si conseguimos invadir Reino Unido y conseguimos la independencia de Escocia o de Irlanda o algo así ese va a ser el próximo episodio va a ser el episodio final si lo conseguimos bueno ya nos quedará la duda de que somos los número uno sin ningún tipo de oposición ¿no? porque si perdonad que no me funciona lo de agrandar pero bueno Alemania estamos con 6.000 puntos de prestigio Gran Bretaña nos persigue con casi 4.000 y luego está España Rusia Francia igualados con 1.000 me faltarían más armadas pero no tengo paciencia o si habría que tener paciencia no lo sé vamos a esperar el episodio aquí y lo vemos en el próximo un gran saludo a todos hasta pronto no lo vemos no lo vemos no lo vemos ¡Gracias!